Como damos raza, este próximo video por ahí es Este, un video de adornos Hay para la gente que tiene acordeón de sol Entonces, este próximo adorno que vamos a hacer Es un adorno que se utiliza cuando estás tocando en tiempo ranchero Por decir En 1911 Sería más o menos ese es el tiempo Con este adorno lo que voy a hacer es este Es un adorno que se puede hacer abajo y arriba Este, aquí en esta acordeón es una acordeón de sol Se puede hacer Lo vamos a hacer, estos adornos Van a ser adornos que se hacen para adentro Y se pueden hacer en lo que es en la hilera de sol Y en la hilera de do Y se puede hacer en la parte de abajo En la octava de abajo y en la octava de arriba Tanto en sol y do Vamos a hacerlo También acá en do Una vez más En do Bueno, estos son, estos son como quien dice Más que nada son segmentos Son segmentos, es un adorno Pero No es un adorno Completo, completo Este Es un segmento de un adorno más grande que se puede hacer Pero son, estos son segmentos de adornos muy comunes Estos adornos los utiliza mucho Juan Villarreal Los utiliza en muchas de sus canciones Este, también Ramón Ayala Mucha ahora la gente que toca música de saxofón Por decir, polo rías Maquinaria Mucha gente que toca Hace estos adornos Recuerden que este adorno es todo totalmente para adentro Calando para adentro Así que para hacer este adorno tienes que abrir Este Tienes que abrir el fuey El abanico Una cierta cantidad Para que tenga suficiente aire Para hacer el adorno Bueno, el primer adorno Como ya dijimos Vamos Sería en forma de pate Sería La primera parte sería Aquí estamos Estamos utilizando lo que es el trineo Después en otro video Hago un video Especialmente nomás Explicando como es que va el trineo Pero Para Por razones de no alargar más este video Lo que puede hacer Este Voy a hacerlo nomás Explicando Sin explicar exactamente como va el trineo Pero Una vez más Chequen como va Picando aquí Y luego Utilizando este Vas a resbalar el dedo así Y vas a picar acá Una vez más Sol ejercicio inicial Que hicimos acá Se va a hacer acá También abajo Se va a hacer estos dos así Resbalándose Y estos dos aquí Resbalándose Lo mismo que haces acá abajo Se va a hacer acá arriba También se puede hacer Se va a hacer Lo mismo que hicimos aquí En la hilera De sol para adentro También se puede hacer en do Polo Urias Polo Urias Y Lerileros Usan mucho Esta pasadita Por decir en la Nomás 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 El Pilar Nomás El Pilar Quedó Lo mismo que hicimos aquí Te hacen algo similar a eso ¿Verdad? Lo sería Acá también una rima Acá también una rima Al principio Obviamente Esta pasadita Se les puede hacer algo difícil Si nunca la han hecho Pero la cosa Y mucha gente Me pregunta ¿Y qué es lo que se requiere Para hacer los trineos bien? Yo la única respuesta Que les puedo decir Es práctica 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 Y pues básicamente Es todo Este adorno Es un adorno Relativamente básico Para los que van empezando Se les puede dificultar algo Pero la cosa Es que cuando vas empezando Cualquier cosa No nomás en la corión Pues tienes que estar En una mentalidad Donde Nada se te hace difícil No pongas barreras En que Oh Que no lo puedo hacer No, no Echale chingazos Todos Todos Podemos llegar Al mismo nivel Nomás echándole ganas Este Al rato A ver si tengo tiempo Y hago lo mismo Para una corión de fa Echale ganas raza Suscribanse al canal Dejen sus comentarios Les encargo también Por ahí La página De facebook Punto com Diagonal Acordionista 100% Exactamente como se escribe Facebook Punto com Diagonal Acordionista 100% Ahí por ahí Subo videos Se pueden comunicar Conmigo ahí También personalmente Dejen comentarios Suscríbanse También les encargo Por ahí la página De mi grupo Conjunto Escuadrón norteño Para la gente Que le gusta la música De saxofón Conjunto Escuadrón norteño Saludos Y echenle ganas Y echenle ganas Y echenle ganas Y echenle ganas Y echenle ganas